Estás aquí, moviendo entre nós Te adoraré, te adoraré Estás aquí, moviendo entre nós Te adoraré, te adoraré Estás aquí, moviendo entre nós Te adoraré, te adoraré Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adoraré, te adoraré Meu Deus de milagres, Deus de promesas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus de milagres, é sé quem tu és Estás aquí, moviendo entre nós Te adoraré, te adoraré Estás aquí, moviendo entre nós Te adoraré, te adoraré Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adoraré, te adoraré Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adoraré, te adoraré Meu Deus de milagres, Deus de promesas Tuas lágrimas, tu és a resposta Dios de milagres, Deus de milagres Este quem tu és, este quem tu és Este quem tu és, este quem tu és Ese quem tu és, Jesus